100 soles este es 100 soles, más o menos esto en cuántos días lo terminas de hacer? 2 semanas Así es, una feria en los Andes del Perú, en Paucará, Huancabelica, una de las papas nativas y los danzantes de tijera Hoy nos encontramos en un distrito llamado Paucará, en una de las provincias de Acubamba, Huancabelica, Perú Y hoy lo que vamos a ver va a ser algo bastante interesante ¿Se recuerdan ustedes? Hace mucho tiempo atrás hemos publicado un video de la feria Como es la feria en la ciudad de Huancabelica, en la Sierra Central, en los Andes del Perú Entonces dije, hay otra feria más en una comunidad andina En una comunidad que es la cuna de las papas nativas y la danza de tijeras ¿Por qué no hacer un video sobre la feria? Entonces creo que va a ser bastante interesante Ya que la tradición, la costumbre de lo que realizan muchos pueblos, pues no se conoce en lo exterior Los demás países no lo conocen, los demás regiones no lo conocen Así es que les quiero mostrar esto, la feria como se realiza en el distrito de Paucará Así es, entonces vamos a ir a explorar esta feria en esta bella ciudad Como pueden ver hay bastante gente, hay comerciantes que están caminando Hay vendedores ambulantes, porro a la calle Y algo muy curioso que yo puedo resaltar de este lugar Es que la mayoría de las personas ya no utilizan mascarilla Y creo que ya todos se vacunaron con las dos dosis del COVID-19 Entonces pues miren, ya lo dejaron la mascarilla Pues la mayoría, pues no usan mascarilla, ya no lo usan A ver, nos hemos encontrado con algo interesante ¿Cómo sale señor? Por un sol sale, a ver, a ver Hay un solcito maestro ¿Qué tal la venta maestrito? Hay por ahí Gracias, muchas gracias Solo tengo dos centavitos nada más Uno, dos, seis, ocho ¿Centavitos completos? Completos, centavitos tengo pero completos Gracias metro, muy amable Nada mal Para un solo Cero punto veinticinco centavos en dólares ¿Sí? Pásame, en algo A ver, vamos a comprar una chichita ya que está haciendo demasiado calor ¿De quién es la chicha? A ver, déme dos ¿Cuánto más? Eso ¿Eso es de qué es? ¿Marecuyá? ¿Marecuyá y morada ¿Eso de acá? Morada ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estoy bien o no? Por ahí ¿Cuál es tu nombre maestro? Gabriel ¿Tu nombre es Gabriel? Escobar ¿De dónde eres? ¿De acá? ¿De la zona? De Guayanay Guayanay Allá en la parte de abajo ¿No? Manda tu saludo ¿Para quién? Para tu familia No sé para quién Saludos para mi familia Gracias maestro Muchas gracias Este es para el campo de vara Para campo de vara Pues Acá en las zonas andinas del Perú Pues Hay ciertas costumbres que pasan En diferentes comunidades Que es como una autoridad Que hace respetar al pueblo Representado a la vara del Moisés Esto lleva una tradición muy importante Acá en la zona de Huancabelica Este es para cenadores Campo de vara Para cenadores Campo de vara Campo de vara Este es de para caballo Ese es buzal ¿no? Ah buzal Ese se llama buzal Más o menos un buzal ¿Cuánto es el precio de un buzal? 450 soles Sí ¿no? 150 No 50 Ah 50 soles 50 soles aproximado Estamos hablando de 12 dólares americanos Y pues la verdad Es una artesanía Que aquí en la Sierra Central En los Andes del Perú Realizan este tipo de trabajos A ver Vamos a probar las ricas Ricas Esta papá si quieres Ahorita te hago probar Ya voy a probar ya A ver a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es natural papá Eso no tiene nada de remedio Ni química Nada Cero químicos 100% orgánico ¿Pero de dónde es Anco? ¿De dónde dijo? De Andabamba más adentro ¿Andabamba? Ah ya Ah ya Así habla Perseíno Anco Anco Por favor Está bien Deme ¿Qué es lo que te doy? Deme en 3 soles 4 soles Deme 4 soles 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 ¿No? ¿Quién es? 1 dólar 1 dólar en americanos 4 soles RICO la palta En México Lo llaman aguacate Gracias Miren ahí tenemos la artesanía Hecha por tus propias manos Ah ¿Tú mismo la haces? Ay 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 mira Guau mira Pues si vienen a Paucará Tienen que comprarse uno de estos Uno de estos guantes O si no Una de estas gorritas Y pues esto es muy bueno Para el frío En las alturas Muy bueno Muy bueno Recomendable Esto más o menos este ¿A qué precio tiene este? ¿Qué valor tiene? 15 soles 15 soles Es alpaca Alpaca ¿No? Alpaca O 15 soles Entonces esto más o menos ¿A qué valor lo venden Aquí en Paucará? A este 70 ¿70 soles? 100 soles Este es 100 soles Esto requerirá de mucho tiempo ¿No? Más o menos esto ¿En cuántos días lo terminas de hacer? Dos semanas Dos semanas Un par de guantes Dos semanas Guau Y este también es de acá De este De la misma zona ¿No? Igual Este es 160 soles ¿Este es 160? Ajá ¡Aso! En la taja 20 soles ¿20 soles esto? Ajá ¿Ahora está bajo? Bajo, 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 bajo está la papa ¿No? Está total Esto está vendiendo Ya Como que ahora estamos Kilos, dos soles Pero 20 soles 20 soles arroba 20 soles arroba Kilos, dos soles Ah ya Entonces ahora la papa está bajo Bajo ¿No? Año pasado si estaba elevado Sí, está elevado Sí, papi Ay, ay, ay Ya Hasta 25 está llegado Ay, ya maestro Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Y para hacerlo más interesante A este video Pues he decidido subir A un calvario A un mirador De este distrito Pues Según que especula Mucha gente Es bastante interesante Un calvario Que ha sido milagroso Así comenta Las personas De este lugar Se llama El cerro Calvario El mirador calvario De Paucara Y Como pueden ver Ahí está El distrito de Paucara Y nosotros hemos subido Pues por la parte de aquí Aquí, aquí Y me está dejando Una roca Y Por aquí A ver Esto ya lo construyeron Con Con Concreto Y miren aquí La parte de arriba Hay una cruz Y Hay que subir Hacia la parte de arriba A ver Que es lo que vamos a encontrar Y aquí Nos hemos encontrado Un Sapito tallado De piedra La piedra Caliza Wow Nos falta muy poco Para llegar A ver Que tal se ve La panorama Todo el paisaje Desde la parte de arriba Esta es la cuna De las papas nativas Y la danza De tijeras Estamos a punto De llegar La verdad que Es bastante cansado Subir hacia este lugar A ver Ahí está Mi amigo Nelson No sé que ha visto Supongo que hay personas A ver Vamos a ver Habla ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Hay algo? Ah sí Hay personas Y claro que sí Al subir Al paraje Digo Al calvario Dice aquí Señor de los milagros Wow La verdad que es una capilla Pues tal vez Que te cumple los milagros ¿No? Y en esa parte Que dice Ahora vamos a leer Maiden hacer Esta capilla Y hoy El teniente Goberna Gobernador De Jantonio De Jantonio Wow Teniente Con Si Juta De Sofai De Pacaje De Ed Barna ¿Qué es eso? No sé No, no entiendo No entiendo No entiendo Y miren ahí El campanario El campanario pequeño Una capillita Bastante Interesante Y ya estuvo esta Pues justo En el mirador De Paucara Que se llama Calvario Así es Y acá Un pequeño cruz Ah La verdad que A ver Vamos a ver La parte de atrás Creo que En esa parte de allá También hay personas Que han subido Y que están haciendo Algunos trabajos Me parece que una grabación Otros a pasar el tiempo Y así A ver Bueno Creo que ya tenemos que bajar Bueno amigos Creo que ya tenemos que bajar Amigos Y ahora acabamos En este punto Gracias por haberme Acompañado Hasta este momento Así es amigos No te olvides de suscribirte Y darle like Y seguirme en todas mis redes Y como siempre les digo Sin nada más que agregar Sin mucho que decir Nos vemos En un próximo video Saludos 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 ¡Gracias!